¿Qué es la ludopatía? La ludopatía es una enfermedad adictiva crónica que produce en el individuo un impulso frente al juego de azar y es un impulso irrefrenable, no es que el individuo puede controlarlo cuando ya tiene instalada esta enfermedad. Hoy, lógicamente, no solamente se puede jugar en salas de juego, de apuestas, sino que también se puede jugar por internet. De ahí que esta problemática está aumentando en la población. Yo voy la primera vez y gano. Esa vez me tienta. Y hasta lo comento en mi familia y estamos todos contentos. Tenés suerte en el juego, tenés que seguir yendo. Pero después viene la fase de pérdida de la de ganancia. Y en la de pérdida quiero la de recuperación. Y ahí es donde entro a pedir prestado, a gastar dinero que no tengo, a vender cosas. Mi familia ya no está tan contenta si es que ya se enteró de que estoy perdiendo mi dinero en las salas de juego. Y empieza mi etapa de desesperación y desesperanza, así nombrada por los autores que han estudiado el juego, y entramos en la ludopatía. Lo podemos ver dentro de las familias porque hay horarios donde no lo encontramos. Hay dinero que no está ingresando en la casa. Y todo esto se tarda en ver. ¿Por qué? Porque la familia descubre realmente la problemática del juego durante un largo tiempo. Ve que no está. Ve que no atiende el celular. Ve que miente. Como todo adicto, manipula y miente. Pero realmente reconoce o reacciona cuando ya el problema económico es grave y afectó los bienes y el patrimonio de la familia. Ahí es cuando realmente lo descubre. Hay que tratar de llegar a intervenir antes de que sea un jugador problema o un jugador patológico. Cuando ya es un habitual abusivo que ya va mucho, va más tiempo y ya está invirtiendo un dinero que le afecta económicamente. El tratamiento tiene que ser un tratamiento específico. En un lugar donde realmente traten esto, específicamente el juego patológico, no es lo mismo ir a atender a un jugador patológico en un lugar donde se atiende un adicto alcohólico o un adicto al tabaco o un adicto a drogas. Y una característica que tiene el jugador. Puede ganar un gran premio, puede ganar un dinero importante, pero no se retira y va a pagar sus deudas o lo va a llevar a su casa. Ese dinero le sirve para seguir jugando. Con lo cual nosotros siempre decimos que para el jugador el dinero no tiene valor. Para el jugador el dinero tiene valor solo para seguir jugando. ¡Suscríbete al canal!